Hoy te quiero presentar uno de los mejores brokers que existen, incluso que te brindan el servicio de retiros instantáneos de tus ganancias como tanto de tu capital y hoy quiero mostrarte totalmente en vivo. Miren nada más, estamos dentro de la cuenta de la academia Diamond Traders, tenemos $1,132 dólares para poder retirar, vamos a darle aquí al botón de retirar, aquí seleccionamos nuestra cuenta de Skrill, en Skrill los retiros son instantáneos como también en criptomonedas, pero si tú retiras directamente a tu cuenta bancaria existe un tiempo de hasta 3 días hábiles. Entonces seleccionamos Skrill, colocamos toda la cantidad, le damos a continuar, confirmar, aquí colocamos el código que nos llegará a nuestro teléfono celular, confirmamos el código, aceptamos y esperamos unos cuantos minutos a que nos llegue el pago a nuestro teléfono celular. Ha transcurrido un minuto y acaba de llegar el pago, incluso te llega aquí un email, lo podemos abrir. Y listo amigos, eso es todo lo que tenemos que hacer, ya tenemos el pago en nuestra cuenta de Skrill y todo esto viajando por el mundo. Saludos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les estaremos dando paso a paso cómo crearse su cuenta y verificarla en uno de los mejores brokers que personalmente yo considero que existe en la actualidad. El broker es llamado Exnes, es un broker que tiene más de 10 años de experiencia en los mercados financieros, podemos operar el mercado Forex, el mercado de acciones, futuros, criptomonedas, diversos mercados financieros realmente y es un broker que tiene el plus de que cuando tú realizas ciertos retiros, como retiros en Skrill o en criptomonedas, realmente los retiros llegan de manera instantánea como habrán podido ver al inicio de este video. Y si ustedes quieren operar con este broker que por cierto cobra las más bajas comisiones y tiene el split más bajo del mercado, te invito a quedarte hasta el final de este video porque estaremos hablando a profundidad sobre cómo crear y verificar nuestra cuenta en este broker y obviamente cómo empezar a operar en los mercados financieros. Y no solamente eso, sino todas las personas que se registren con nosotros en el broker van a tener un 50% descuento para que puedan utilizar el bot de oro que actualmente nos lleva generando más de un 100% de rentabilidad totalmente en automático y todos ustedes lo pueden ver totalmente en vivo. Es más, les invito a que lo puedan hacer pidiéndonos información en la descripción de este video. Así que sin más dilación, si quieres conocer a uno de los mejores brokers, más regulados, con menor split y con muchos beneficios, te invito a quedarte hasta el final de este corto video. Entonces, lo que tienen que hacer va a ser dirigirse al link que les estaré dejando en la descripción de este video para que puedan crear y aperturar su cuenta en el broker llamado Exness, ¿ok? Una vez que estén dentro de esta página, lo que tienen que hacer es dirigirse a la parte derecha y en esta sección vamos a crearnos una cuenta. En primer lugar, vamos a elegir nuestro país. En este caso, yo me encuentro en Perú, por lo tanto, selecciono Perú. Luego, en la parte inferior vamos a colocar un correo electrónico. Yo, en este caso, voy a colocar cualquier correo electrónico ya que, obviamente, ya tengo mi cuenta personal. Simplemente, el proceso de registro lo estoy haciendo para que ustedes sepan cómo hacerlo correctamente. Y luego, en la parte inferior vamos a crear una contraseña para nuestra cuenta. Muy importante, la contraseña debe de cumplir todas estas características. Debe tener letras, mayúsculas, minúsculas y también números y no usar caracteres especiales, ¿ok? Una vez colocado todos estos datos, confirmamos y declaramos que no somos ciudadanos de Estados Unidos, ya que este broker, lamentablemente, no está disponible para Estados Unidos. Y una vez colocado todos estos datos, le damos al botón de Continuar. Bien, una vez creada nuestra cuenta, lo que tenemos que hacer simplemente es darle aquí al botón de la X. Y lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es verificar nuestra cuenta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, una vez dentro de la plataforma, vamos a dirigirnos a la sección de Área Personal, que lo vamos a encontrar en la parte izquierda. Simplemente, le vamos a dar un clic a esta sección y vamos a verificar nuestra cuenta. Tenemos que enviar nuestros documentos para que nuestra cuenta quede al 100%. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es algo bastante sencillo. Vamos a dirigirnos a la parte superior y vamos a darle al botón de Conviertas en un Verdadero Trader. De hecho, Exnes es uno de los mejores brokers con los cuales tú puedes trabajar, ya que es un broker que actualmente está 100% regulado. Por lo tanto, al tener varias regulaciones, este broker nos permite la libertad de que nosotros podamos invertir cantidades incluso altas de dinero sin ningún tipo de problemas. Aquí lo que tenemos que hacer es verificar nuestra cuenta. En primer lugar, vamos a darle a enviarme un código. Nos van a enviar un código al correo electrónico con el cual nosotros nos hemos registrado y simplemente colocamos ese código a continuación. Como pueden ver, este es el código que me han enviado al correo electrónico. Simplemente lo colocamos en esta parte de aquí y le damos al botón de Continuar. Luego, en segundo lugar, tenemos que verificar nuestro número de teléfono celular. Van a enviar un código a tu número de teléfono celular, lo colocas y eso sería todo. Bien, acaba de llegarme el código de verificación y luego le vamos a dar al botón de Continuar. Y para poder finalizar, simplemente completamos nuestra información personal, nuestro nombre, nuestro apellido, la fecha de nacimiento, la dirección de nuestra casa. Obviamente, todos los datos deben de ser 100% reales porque luego vamos a tener que enviar nuestros documentos. Y listo, como puedes ver, ya tenemos la posibilidad de depositar hasta $2,000 dólares para poder operar. Eso quiere decir que ya nosotros podemos realizar inversiones. Pero yo te recomendaría que verifiques tu cuenta al 100% para que no tengas ninguna restricción al momento de retirar tu dinero. O si deseas depositar cantidades superiores a $2,000 dólares, ya sea $3,000, $10,000 o mucho más, entonces no tengas ninguna restricción. Entonces, simplemente para poder verificar nuestra cuenta, vamos a darle a completar la verificación. Y en esta sección tenemos que validar nuestro perfil, nuestra situación laboral. Si actualmente eres empleado, autónomo, desempleado, estudiante, jubilado. Bueno, en este caso vamos a ponerle autónomo. Experiencia de trading, vamos a ponerle, tengo menos de un año de experiencia de trading. Razón de apertura de la cuenta, inversión, ingresos anuales, vamos a ponerle entre $20,000 a $50,000 dólares. Patrimonio total, vamos a ponerle también entre $20,000 a $50,000 dólares. Fuente de ingresos, vamos a ponerle aquí ahorros o arrendamientos. Bueno, lo que tú desees, básicamente. Yo le voy a poner aquí ahorros y empleos empresariales. Y por último, vamos a darle al botón de continuar. Realmente, realizar este proceso de verificación es bastante sencillo. Bueno, en la parte superior tenemos que completar la información de nuestro perfil y la profesión que nosotros tenemos. Aquí simplemente eliges tu profesión. Yo puedo ponerle aquí telecomunicaciones, por ejemplo, y luego le damos al botón de continuar. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es subir nuestros documentos. Vamos a darle al botón de subir documentos. Y ahora tenemos que enviar una foto de nuestro DNI por ambas caras. Aquí puedes subir tu pasaporte, permiso de conducir, documento de identificación. Luego en la parte inferior, aquí tenemos todas esas opciones. Tenemos que subir una foto de nuestro DNI o cualquier documento legal emitido por el gobierno de nuestro país por ambas caras. O también puedes subirlo directamente desde tu teléfono. Y una vez que tú lo envíes, obviamente yo no lo voy a hacer todavía, ya que yo tengo una cuenta ya creada y verificada. Después de enviar tus documentos, lo que tienes que hacer es enviar un recibo de agua a luz, un recibo de alguna cuenta bancaria, del teléfono, del internet. Básicamente un recibo donde figure tu nombre y la dirección de tu casa. Eso es todo lo que tienes que hacer. Bien, una vez que todos ustedes ya crearon y verificaron su cuenta correctamente en el Broker XNES, el siguiente paso que tienen que seguir es crear una cuenta. Para lo cual, simplemente se van a dirigir a la sección de Mis cuentas. Dentro de Mis cuentas, ustedes pueden crear tanto una cuenta real como también una cuenta demo. En este caso, vamos a crear una cuenta real. Simplemente seleccionamos la opción de Real. Y lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos a esta sección que dice Abrir una cuenta nueva. Vamos a darle un clic y de manera automática nos salen todos los tipos de cuenta que nosotros podemos utilizar. Es muy importante que ustedes se inscriban dentro del Broker XNES. Si ustedes tienen ya una cuenta creada previamente, pueden crearse una nueva cuenta bajo el enlace que estamos dejando en la descripción de este video. ¿Esto por qué? Es muy importante que lo tengan en cuenta ya que nosotros como academia tenemos un convenio especial con el Broker XNES. Y de hecho, este convenio les brinda un beneficio a todos ustedes, el cual es una cuenta especial con las mejores condiciones de trading para que ustedes puedan realizar trading automático. Entonces, si ustedes se registraron desde el enlace que les estamos dejando en la descripción de este video, van a tener la posibilidad de crear una cuenta PRO con unas condiciones bastante favorables. Es muy importante que ustedes elijan la cuenta PRO porque es la única cuenta en la cual el robot va a funcionar de manera perfecta. Ya que la cuenta PRO es una cuenta especial sobre todo para poder operar con robots de trading de alta frecuencia. En este caso, el robot de oro es un robot de trading. Tiene un spread bastante bajo, incluso si ustedes se registran desde el enlace que hemos dejado en la descripción del video, obviamente van a tener un spread incluso mucho más especial para todas las personas que forman parte de nuestro equipo. Obviamente no les va a cobrar comisiones y el depósito mínimo en esta cuenta o la mínima inversión es de $200 dólares en adelante. Esta es la cuenta ideal que tienen que crear para poder utilizar el robot DiamondBot SouthUSD o también llamado el robot de oro. Entonces, una vez que identifican la cuenta, está en la parte inferior del todo, vamos a darle al botón que dice abrir una cuenta real. Vamos a darle un clic, de manera automática nos va a llevar a esta nueva página, en la cual obviamente tenemos que verificar que estamos creando una cuenta totalmente real en la plataforma de MetaTrader 4. Tenemos que seleccionar esta opción porque únicamente el robot trabaja en MetaTrader 4. Una vez seleccionado todas estas opciones, podemos seleccionar el apalancamiento. Ustedes pueden elegir el apalancamiento $1.200 o $1.600. Ambos apalancamientos son totalmente válidos. Yo en este caso voy a elegir el apalancamiento de $1.200. Luego seleccionamos la divisa, que en este caso va a ser USDT, dólar estadounidense. Y luego colocamos el alias de la cuenta. Básicamente es el nombre que tú le quieres asignar a esta cuenta. Puedes ponerle tu nombre, puedes ponerle un apodo, puedes ponerle el nombre de tu empresa, lo que tú gustes. En este caso, yo voy a poner la página web de la academia, que en este caso es daimontrader7.com. Perfecto, este va a ser el nombre de mi cuenta de trading. Y en la parte inferior vamos a crear una contraseña. Es muy importante que esta contraseña, que es la contraseña para tu MetaTrader 4, ok? Es muy importante que lo sepas. Tenga entre 8 y 15 caracteres, use tanto mayúsculas como minúsculas. Y también use una combinación de caracteres alfanuméricos. En pocas palabras, tiene que tener letras, mayúsculas, minúsculas y números. Tu contraseña. Perfecto, una vez colocado todos los datos, vamos a darle al botón de crear cuenta. Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Acabamos de aperturar una cuenta bajo el nombre de daimontrader7.com. Obviamente a ustedes les va a aparecer el nombre que han elegido. Actualmente tenemos 0 dólares, como pueden ver en esta cuenta. Y lo que tenemos que hacer es realizar el depósito. Si nosotros le damos un clic a depósito, nosotros vamos a poder realizar la inversión por distintos métodos de pago. Vamos a poder hacerlo por transferencia bancaria, por baun efectivo. De hecho, pago en efectivo te puede permitir que tú puedas depositar por transferencia bancaria, por OXXO, por Baloto y por multitud de bancos locales. Esta es una muy buena opción también para poder realizar depósitos. También lo puedes hacer mediante transferencia bancaria. Pero yo recomiendo hacerlo de las formas más fáciles que hay. En este caso sería a través de Skrill. Puedes hacerlo también a través de USDT mediante la red de Ethereum, que es la RC20. También puedes hacerlo mediante Bitcoin. Y también puedes hacerlo mediante Neteller. De hecho, si tú quieres invertir de manera instantánea, yo te recomiendo realizarlo mediante tarjeta. Ok, simplemente seleccionas la tarjeta bancaria, te va a llevar a esta nueva página. Obviamente colocas los datos de toda tu tarjeta, los números completos de tu tarjeta. Por ejemplo, yo podría colocar los números de esta tarjeta. Aquí en la parte inferior podría colocar mi nombre, luego la fecha de caducidad, luego el código de la tarjeta. Aquí podría colocar la cuenta de destino, a qué cuenta quiero depositar mi dinero. La mínima inversión, como les vuelvo a comentar, es de 200 dólares en adelante. Y podemos depositar un máximo de 8000 dólares al día. Ok, y luego obviamente le dan al botón de continuar, rellenan todos los datos y listo. Ya tendrían su depósito hecho. Yo les recomiendo hacer el depósito por tarjeta, porque es la forma más fácil y eficiente que hay actualmente. Pero puedes hacerlo mediante el método que tú quieras. Puedes hacerlo por transferencia bancaria, pago en efectivo, mediante Oxxo, Baloto, etc. Por Skrill también es una opción muy buena. O por criptomonedas, ok. Tienes todas estas opciones para poder realizar tu inversión. Bien, como pueden ver, acabo de cargar mi cuenta con más de 4,615 dólares de capital. Que es el capital con el cual estaremos trabajando el robot de oro. Para que sepan, esta inversión la realicé directamente con tarjeta de débito, ok. Ahora, es muy importante que ustedes se dirijan a la parte derecha de cada una de sus cuentas. Van a encontrar el icono de una tuerca. Si ustedes le dan un clic a este botón, de manera automática les va a mostrar esta información. Y dentro de esta sección, tú puedes transferir fondos, puedes cambiar el apalancamiento. También puedes renombrar tu cuenta. Puedes obtener la información de tu cuenta. Puedes cambiar la contraseña Investor o la contraseña de solo lectura. También puedes cambiar tu contraseña de operaciones. Y también puedes eliminar tu cuenta o archivar tu cuenta. Lo más importante de toda esta sección es la opción que dice Información de la cuenta. Ya que si nosotros le damos un clic, de manera automática nos va a mostrar toda la información de la cuenta que hemos creado en estos momentos. Como pueden ver, aquí nos menciona el servidor al cual nosotros debemos de conectarnos. Es Exnes Real24. Aquí tenemos el número de cuenta. Y en la parte inferior tenemos el nombre de nuestra cuenta. Y obviamente mucho más en la parte inferior tenemos el tipo de cuenta. Que en este caso es una cuenta PRO. Que es la cuenta que deben de elegir todos ustedes. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestra cuenta cargada con dinero real. Ya lo único que falta es conectarlo a la cuenta maestra. Para que comience a operar totalmente en automático. Bien, lo último que tienen que hacer todos ustedes va a ser dirigirse a la aplicación de MetaTrader 4. Desde cada uno de sus teléfonos celulares. Una vez que estemos dentro de MetaTrader 4, obviamente vamos a abrir la aplicación. Vamos a dirigirnos al botón de opciones que lo podemos encontrar en la parte superior. Y luego vamos a conectarnos a la cuenta que hemos vinculado al robot. Que en este caso es el DiamondBot SouthUSD. Lo que tienen que hacer obviamente es darle al botón del más. Luego vamos a darle conectar a una cuenta ya existente. Aquí vamos a seleccionar el servidor. En este caso el servidor que he conectado es un servidor de una cuenta demo. Voy a seleccionar Xnestrial 14. Y luego voy a colocar en login el número y la contraseña en la parte inferior. Una vez que coloques tanto el login como la contraseña. Le vas a dar al botón de iniciar sesión. Y eso sería todo lo que tendrías que hacer. Si tú colocaste los datos de manera correcta. Podrás conectarte a la cuenta que has vinculado de manera correcta. Como pueden ver, esta es la cuenta prueba. Que nosotros hemos vinculado hace unos momentos. Y ahora sí, en la parte de trading podríamos ver las operaciones en vivo. Y eso sería todo por este video tutorial. Conmigo será hasta un próximo video chicos. Les dejo un fuerte abrazo, la mejor energía. Y nos vemos en un próximo video.